Hoy en esta tarde queremos abordar el tema del temor porque todos hemos experimentado el temor en alguna situación que hemos pasado en nuestra vida porque el temor es un instinto una reacción para evitar el dolor y sin embargo el temor puede ser dañino para nuestro desarrollo el temor puede estorbar muchas veces nuestros sueños el temor puede detener nuestras metas y nuestras proyecciones porque es parte de nuestra vida nosotros experimentamos temor a diario todos los días casi estamos experimentando temor y cuando nosotros salimos a la calle comenzamos a decir bueno no sé qué me puede pasar hoy que estoy saliendo de mi casa y comenzamos a pensar muchas cosas negativas que nos pueden venir y ese temor nos hace que no avancemos en la vida y yo no sé en qué parte o en qué situación o en qué etapa de su vida usted está enfrentando un temor quizás está enfrentando un temor en el área financiera y se ha comenzado a preguntar y cómo voy a hacer para terminar los últimos años que quizás tiene algunas metas o temores con respecto a la familia a los hijos a la esposa al esposo quizás temores a una enfermedad y pueden ser varias circunstancias que nosotros podemos estar pasando por esas etapas de temor porque todos nosotros tenemos temor verdad que sí bueno hay personas que le tienen temor a no sé qué sé yo a la oscuridad no pueden dormir porque si les apagan la luz algo les va a aparecer por ahí y hay otro tipo de temores que aún sí tenemos que ponerle mucho cuidado por ejemplo esos temores a enfermarse oh si mi familia mis padres murieron de esto quizás yo voy a tener eso y vivimos con ese temor quizás el temor a perder el trabajo el temor a perder finanzas y vivimos con esos temores y eso nos detiene en nuestro avance como personas porque enfrentamos esos temores a diario pero hoy en esta tarde quiero hablarles de cuatro enunciados de fe que nos ayudan a como nosotros vencer esos temores cuatro enunciados de fe que nos ayudan a enfrentar el temor porque pasamos por esas etapas en las cuales sentimos ese miedo ahora la cuestión es como nosotros reaccionamos cuando estamos pasando por un temor como nosotros actuamos cuando estamos enfrentando el temor ahí están esos temores y nosotros en la Biblia y nosotros en la Biblia tenemos esa historia interesante de este siervo de Eliseo y ahí en la historia en la Biblia tenemos la historia de un servidor del prof. Elijah y esta historia nos da esos por lo menos algunos enunciados que nosotros podemos aplicar a nuestra vida para reaccionar de una manera diferente porque puede ser que ese temor nos venza o lo venzamos nosotros ¿qué hace usted cuando tiene temor? ¿se deja vencer por el temor? ¿o usted vence ese temor? y eso es lo que el enemigo trata de hacer con nuestra vida y eso es lo que el enemigo trata de hacer con nuestra vida él a través del temor quiere paralizarnos y para que nosotros no hagamos nada el enemigo quiere detener nuestra existencia que nosotros nos quedemos quietos con las indicaciones que él da como por ejemplo cuando alguien es asaltado el ladrón le dice a usted manos arriba no se mueva si se mueve le disparo no mire para ningún lado no me mire a mí mire el piso él está comenzando a dar indicaciones y eso es exactamente lo que hace el enemigo nos comienza a dar esas indicaciones para que nosotros nos mantengamos inmóviles porque eso es lo que está intentando darnos esas indicaciones para mantenernos ahí quietecitos pero la biblia nos dice a nosotros lo contrario en esta historia que nosotros leímos en la segunda de reyes capítulo 6 vemos como un hombre tenía ese temor y Dios a cada momento nosotros encontramos en su palabra que él nos ordena no tener temor así que dígale a su vecino no temas no tengas temor no importa la situación que estés pasando it doesn't matter the circumstance you're facing do not have fear do not have fear Dios nos manda vencer el miedo God sends us to go ahead and defeat fear y en esta historia nosotros tenemos dos cosas que por ejemplo tenemos la actitud de Eliseo y la otra la actitud del siervo we have two different attitudes here we have the attitude of the servant and we have the attitude of the prophet Elijah un contraste it's a total contrast por ejemplo el criado for example the servant logra ver aquellas cosas que todos nosotros miramos he's able to see those things that we all see las cosas naturales the natural things aquel siervo o este criado estaba en lo correcto porque un ejército estaba detrás o alrededor de ellos so the servant was correct when he said there is an army that is before us pero el profeta Eliseo but the prophet Elijah él logra ver con los ojos espirituales he was not looking just only with his own eyes but he was looking with his spiritual eyes con los ojos de la fe he was looking with the eyes of faith así que hoy quiero invitarle so today I want to invite you a que usted pueda ver con los ojos de la fe that you are able to see with the eyes of faith y no ser como este criado que veía las cosas naturales las cosas tal como están tal como son y no estaba viendo como el profeta que el profeta estaba viendo y abrió sus ojos espirituales para ver lo que Dios tenía para él así que hoy quiero compartir estos cuatro enunciados y usted va a tener que escribir ahí porque esto es importante para nuestra vida porque el temor logra cautivarnos muchas veces así como estaba este criado estaba cautivo del temor pero hay una cosa interesante cuando apareció el profeta Eliseo él no le tuvo miedo al problema ¿cuántos de ustedes tienen miedo a los problemas? ¿cuántos de ustedes han estado con temor cuando han enfrentado un problema? ahora ahí le va esto ¿cómo nosotros logramos salir de eso? ¿cómo nosotros salimos de esos problemas? y este es el primer punto ahí está ¿lo tiene usted? aquí le va ahí ya ahí está sin importar las circunstancias no vamos a ser presa del temor eso eso es el primer enunciado sin importar lo que está pasando a nuestro alrededor no vamos a dejar que el temor nos prisione escuche lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 15 dice de la manera siguiente porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Dios nos ha adoptado como hijos para que seamos libres del temor para que nosotros podamos entender que hay alguien más poderoso de nuestro lado más poderoso que el temor que de nuestra parte está alguien más poderoso que las amenazas y la pregunta es ¿cómo usted se siente siendo hijo de Dios? so the question is how do you feel now that you know that you're a child of God se siente con ese valor o se siente con temor siendo a un hijo de Dios so do you still have the courage that you are the son of God or are you fearful se siente libre del temor o se siente esclavo del temor so do you feel that you are free from fear or do you fear that you are a slave of fear porque como hijos de Dios because as children of God nosotros no debemos de sentir temor we should not feel fear no debemos de estar amedrentados por las situaciones que pasan a nuestro alrededor we should not be anguished about the situations that happen in our surroundings porque no importan las circunstancias because it doesn't matter what the circumstance is no debemos sentir temor en nuestra vida we should not feel fear dígale a su vecino no tengas temor come on tell your neighbor do not feel fear no tengas temor do not feel fear el enemigo quiere esclavizarnos the enemy wants to keep us as slaves y nos quiere esclavizar con a veces con conceptos he wants to enslave us with weird concepts conceptos religiosos with concepts of religious hoy se practica mucho eso de la esclavización religiosa now we have this practice of people trying to make people slaves in a religious aspect pero pero las las esclavizaciones religiosas sobre la gente but this way of putting people into becoming slaves no solamente en el ámbito de lo religioso también se da en el ámbito laboral but not only do we see this in the religious aspect but also in the workplaces ah si te sales de este trabajo donde vas a conseguir otro they tell you man if you leave this job this great opportunity where are you going to find something else better than this hay otro igual para ti mira como vas a hacer para mantener a tus hijos they say how are you going to do it how are you going to sustain your family where are you going to work if you don't work here y quizás te están esclavizando en ese trabajo and maybe you're becoming a slave in this workplace posiblemente también en la economía and maybe it's in your finances inclusive hasta en tu matrimonio it could even be in your marriage te tienen amenazado they have you under threat si te vas te meto bueno los plomos dicen por ahí if you leave I'm gonna you know do something vivimos a veces bajo ese temor we constantly live under this fear pero por eso Dios nos ha adoptado como hijos that is why God has adopted us as children para que el temor ya no esté en nosotros so then the fear is no longer in us porque somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios no debemos de tener temor a nada aunque así nos digan esto te va a pasar si somos verdaderos hijos de Dios con nosotros va aquel que es más poderoso que toda circunstancia que si el médico te dijo mira te quedan cuantos días para morirte no tenga miedo Dios está con usted Dios está con nosotros y Él es poderoso para sacarnos de esa situación porque no importan las circunstancias lo que esté pasando a nuestro alrededor no vamos a dejar que seamos presa del temor porque eso es lo que está buscando el enemigo que nosotros seamos esclavos así que hoy la pregunta es como yo estoy soy esclavo o soy vencedor del temor que pasó en esa historia que nosotros leímos en el segundo libro de Reyes capítulo 6 aquel siervo aquel criado de Eliseo estaba temblando de miedo y no era para menos que es lo que estaba viendo ese siervo cuando se levantó por la mañana me imagino que abrió la ventana y dijo que bueno está este solecito que bueno está este calorcito hoy imagino que se abrió acá pero de repente vio los carros carros de guerra los caballos con los jinetes y vio aquel cantidad de gente soldados alrededor de ellos y dijo que estaba viendo este hombre un ejército armado para destruirlos dígame usted si no le va a dar miedo a cualquiera que él se encuentra viendo aquel espectáculo afuera de su casa claro que tenía miedo este hombre pero miren la respuesta de Eliseo para él no tengas miedo no tengas miedo porque cuando alguien es presa del temor se le terminan las posibilidades una persona que está bajo el temor no tiene esa capacidad de decir esta decisión voy a tomar no tiene más posibilidades y este criado no tenía más posibilidades frente a aquel ejército que estaba ahí pero como nosotros salimos fuera del temor como nosotros somos librados del temor cuando confiamos en el Señor cuando nosotros confiamos en Dios anoche en la vigilia escuchamos algunos testimonios y yo estaba en la parte de atrás escuchándolos y todos dijeron una palabra que a mí me impactó he confiado en el Señor y ellos estaban testificando aquí de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida porque esa es la clave para no caer presa del temor es confiar en Dios es poner nuestra confianza en Dios es poner esa fe en Dios y decir Dios tú me vas a sacar para este criado del profeta era imposible que él pudiera defenderse porque estaba viendo lo natural estaba viendo la realidad pues esa era la realidad un ejército enfrente de él y fue con el profeta y le dijo profeta miren nos tienen rodeados que vamos a hacer no temas y hoy estoy aquí para decirte no temas no temas no importa la circunstancia no temas que ya no hay posibilidades no temas si eres una hija un hijo de Dios no temas no temas porque esa es la forma como nosotros salimos de nuestras situaciones y el número dos el enunciado número dos es no estamos solos son más los que están con nosotros no estamos solos si Dios está con nosotros quien contra nosotros no estamos solos esa lucha que usted está pasando ese temor que usted está enfrentando tenga confianza no estás sola no estás solo muchas cosas que Dios va a hacer en su vida así que no nos sintamos con temor en el versículo 16 y el 17 dice de la manera siguiente y él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo so Elíseo estaba viendo lo que su criado no podía ver Elíseo oró para que su criado tuviera la capacidad de ver con los ojos de la fe yo quiero hacerle una pregunta hoy con qué ojos usted está viendo su problema con los ojos del criado de Elíseo o con los ojos del profeta con qué ojos se está enfrentando esa situación quizás usted se ha sentido solo se ha sentido sola que las circunstancias que están a su alrededor la han puesto a temblar que ese problema que ha llegado a su vida es demasiado grande y usted se siente que ya no puede con él que esa situación que usted está viviendo la hace retroceder en su caminar como persona que esa situación que usted está viviendo le hace a ti ir hacia atrás y no seguir adelante no está sola no está solo no está solo no está solo tenga confianza que usted va a salir si confía en Dios y usted va a salir de esa situación porque no estamos solos son más los que están con nosotros eso es lo que el profeta le declaró a su criado no te preocupes no tengas temor no tengas miedo mira quienes están a nuestro alrededor y están de nuestro lado o usted quizás dice pastor usted no sabe la que estoy viviendo exactamente yo no sé lo que usted está viviendo pero sé una realidad que Dios lo sabe y no lo va a abandonar no la va a dejar sola Dios le va a rescatar solo confía y deja el miedo a un lado deje el temor a un lado porque Dios está con usted no tenga temor no tenga miedo vea con los ojos de la fe con los ojos espirituales cuando nosotros miramos con los ojos espirituales nos damos cuenta que podemos salir de las situaciones porque nuestro Dios es poderoso porque nuestro Dios ha hecho maravillas porque nuestro Dios puede sacarnos de la dificultad terrible de nuestra vida esa es nuestra confianza aunque su mente le diga no es que no voy a poder esa era la mentalidad que tenía el criado de Eliseo y el profeta tuvo que orar por él para que sus ojos espirituales fueran abiertos para que él pudiera ver en ese mundo espiritual y eso es lo que necesitamos aprender a ver ese mundo espiritual si nosotros nos comenzamos o comenzamos a ver todo lo que hay a nuestro alrededor puro caos problemas cuantas personas viven en ese mundo simplemente lo natural y no han podido entrar a ese mundo espiritual y eso es lo que Dios está ahí buscando que cada uno de nosotros entremos a ver con los ojos de la fe en ese mundo espiritual y eso es lo que Dios quiere nos hacer Él quiere nos mover y vivir en el mundo espiritual y abrir nuestros ojos espirituales el profeta pudo ver que con él había muchos más y esto me lleva al tercer punto procedemos con inteligencia y estrategias dada por Dios eso tenemos que hacer cada día actuar con inteligencia y buscar las estrategias que Dios nos da para enfrentar las situaciones de la vida que hizo Eliseo oró para que su criado pudiera ver y Dios le dio estrategias también a Eliseo en el versículo 19 al 23 dice de la manera siguiente después les dijo Eliseo este no es el camino ni esta la ciudad seguidme que yo os guiaré al hombre que buscáis mire tengámonos acá el rey de Siria había mandado a buscar al profeta y llegaron a la casa del profeta y cuando llegaron a su casa sale el profeta y le dice miren este no es el hombre que están buscando yo no soy y tampoco este es la ciudad que están buscando así que síganme yo lo voy a llevar a la ciudad y al hombre que ustedes están buscando y sigue diciendo y los guió a Samaria y sucedió que cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo Jehová abre los ojos de estos para que vean y luego cuando llegaron a Samaria Elisha dijo Señor abrí los ojos de este hombre que ellos pueden ver y el abrí los ojos y ver y esto es interesante al criado le dijo mira ábrele los ojos para que pueda ver los que están con nosotros pero a los que llegaron a buscarlo a él para matarlo les cerró los ojos y me imagino que oró de cierrale los ojos para que no vean y se los llevó para Samaria y cuando estaba en Samaria el profeta ora para que sean abiertos sus ojos así es Dios Dios nos da las estrategias Dios nos da sabiduría para salir de nuestras situaciones solamente tenemos que andar en la fe tenemos que abrir nuestros ojos espirituales así que estos hombres llegan a Samaria y abren los ojos dice que Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria y cuando los vio el rey de Israel acuérdense que eran sus enemigos dijo a Eliseo los mataré padre mío y él respondió no los mates matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco entonces han llegaron y los en el el Samaria que el el de el 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 Y sigue diciendo la Biblia Pon delante de ellos pan y agua Para que coman y beban Y se vuelvan a su Señor Entonces Él les preparó Una gran comida Y cuando hubieron comido y bebido Los envió Y ellos se volvieron a su Señor Y nunca más vinieron Cuadrillas de Siria A la tierra de Israel Hurt them not But give them bread and water And put it before them They may eat and drink And go back to their master 23 And he prayed with great He provided them with great provision for them And when they had eaten and drank They left And never came back They went to their master And they went to Syria And to this day They have not appeared In the land of Israel Proceder con inteligencia So proceed with intelligence ¿Qué hubiese hecho el rey de Israel? What could have the king of Israel done? Los hubiera matado He could have probably killed them Pero este profeta But this prophet Les perdonó la vida He forgave them their life No solamente les perdona la vida Sino que les da de comer He forgave them and also fed them Y lo regresa para su señor Para su rey ¿Qué le quiero enseñar con esto? ¿Qué es la una cosa que quiero enseñarles con esto? Que nosotros los cristianos Debemos de vencer el mal con el bien Y así no vamos a tener temor Venciendo el mal con el bien Eso es lo que estaba haciendo este profeta Dios le dio las estrategias Dios le dio la inteligencia Para poder vencer a sus enemigos Así que cuando usted esté bajo el temor Pídale a Dios Y dígale a Dios Dame las estrategias para salir de esto Señor dame sabiduría para poder vencer este problema Pero sabe como actuamos nosotros Nos centramos a cualquier problema que nos venga ¿Se acuerdan del primer tema de la serie? Que nos damos y nos enfrentamos A toda la problemática que nos llega A cualquier situación Nos enfrentamos Pero este profeta Nos enseña en esta historia Que oró a Dios Y Dios le dio sabiduría Le dio las estrategias Para que nunca más vinieran los sirios A causar temor en ellos Porque eso es lo que hace Dios Dios nos da estrategia y nos da sabiduría Para actuar en medio de los problemas Ahora con esto no le estoy diciendo yo No se preocupe por nada hermano Ahí deje las cosas No le estoy tratando de decir eso No estoy tratando de decir Dejar las cosas a un lado Bueno Dios se encargará de ellos Como dice mucha gente Tengo un problema Dios se encargará de ellos O dice aunque haya maldad A mí no me va a afectar nada Claro que nos afecta Lo que tenemos que hacer Es ser estratégicos ¿Cómo vencer el gigante? Y para eso necesitamos Esas estrategias Porque mire déjame decirle algo Mucha gente Ha sido derrotada por el enemigo Porque no utilizaron la inteligencia Ni buscaron las estrategias No utilizaron su capacidad Y se metieron y de repente Lo venció Así que es importante Pedir estrategias Y sabiduría a Dios Así como hizo con Eliseo Qué estrategia tremenda Cuando lo encuentran Él les dice No soy yo señores Y les dijo Su GPS está dañado Los trajo a la ciudad equivocada Pero no se preocupen Yo los voy a llevar Es tremendo Lo encontraron Y él dijo No soy yo Qué tal si hubiese tenido miedo Este profeta Uy me agarraron Porque cuando nosotros Le pedimos a Dios Estrategia y sabiduría Abrimos nuestros ojos Al mundo espiritual Cuando nosotros Clamamos a Dios Dicimos Dios Dame una solución Para esto Es importante Que nosotros Le pidamos a Dios Señor Dame sabiduría Cómo yo poder Manejar esta situación Cuando nosotros Actuamos de esa manera Abrimos nuestros ojos Al mundo espiritual Y uno dice Ah Señor Mejor misericordia Y comenzamos a ver Cuántas cosas Dios nos ha perdonado A nosotros Cuántos errores Nosotros hemos cometido Comenzamos a ver Esa cantidad de faltas Que Dios ha dicho No Olvídate de ellas Yo te las perdono Y comenzamos a ver En el mundo espiritual O con nuestros ojos De la fe Eso es lo que Eliseo veía ¿Quién era Eliseo? ¿Quién era Eliseo? La historia de la Biblia Nos habla sobre La vida de Eliseo Nosotros podemos decir En este tiempo Que Eliseo Era un empresario La Biblia dice Que Eliseo Tenía Doce yuntas De bueyes Arando En otras palabras Tenía una empresa De agricultura De cultivo Y me imagino Que Ocupaba Cantidades De terreno Para arar Y ahí estaba Él Con sus Empleados Pero un día Pasó El profeta Elías Y ahí Estaba Eliseo Arando Con una Yunta De bueyes Y el profeta Elías Tiró Su manto Sobre Eliseo Y Eliseo Comenzó A seguir A Elías ¿Qué hizo Eliseo? Dejó Su empresa Dejó Todo E hizo Una barbacoa Para sus Compañeros Dice Que mató Sus Bueyes Quemó Los yugos Y dijo Yo te voy A seguir Profeta Elías Qué Determinación De Eliseo Y lo anduvo Con él Para arriba Y para abajo Y ya Elías Ya estaba Para irse Para otro Sitio Otro Mundo Y no sé Para dónde Se fue Dice Que un carro De fuego Se lo llevó Y el Eliseo Le dijo Yo quiero Tener Una doble Porción Una doble Unción De la que Tú tienes Y el profeta Elías Le contestó Si tú Me miras Cuando yo Sea arrebatado La tendrás Qué difícil Qué determinación De este hombre Y eso Lo que Había Aprendido Eliseo La Determinación En otras palabras Lo que Le quiero Decir Que Eliseo No había Tenido Miedo A dejar Sus bueyes A dejar Su empresa Y aprendió A confiar En Dios Así que Cuando él Se enfrentaba A las situaciones Como en este Caso A este Ejército Que venía A capturarlo Él no Tuvo Miedo Él Tenía Una fortaleza Espiritual Porque un Día Dejó Todo Un día Se determinó A servir A Dios Y acercarse Al Señor Y eso Es lo que Nosotros A veces Necesitamos Para no Enfrentar El problema O no Vivir Con los Problemas Este Hombre Se determinó A todo Y si Tú Estás Pasando Por Situaciones Difíciles Quizás Tú Has Pensado Que Ya No Hay Más Solución Para Tu Problema Quizás Que Una Enfermedad Te Va A Terminar O Quizás Has Pensado Que Vas A Terminar Mal Mira Lo Que Encuentro En Esta Historia Que El Señor Tiene En Sus Manos Tus Días Tú Tienes ¿Tú has Pensado Me Voy A Morir El Señor Tiene En Sus Manos Tus Días Así que No Tengamos Miedo Por Lo el Señor tiene tus días. No te va a pasar nada porque el Señor tiene tus días en sus manos. Por tanto, no tengas miedo porque el Señor tiene control de todo. Escucha bien. Nuestras posesiones están en las manos de Dios. No tengas miedo, no te van a robar. No te las van a quitar. Ponlas en las manos de Dios. Pone tus cosas materiales en las manos de Dios. Porque nuestras posesiones están en las manos de Dios. Y por último, ármese de fe y dígale a Dios, no temeré, aunque las circunstancias digan lo contrario. Y el último punto, no seas fiel, seas bold and take forth the faith as a shield. Ármese de fe, hermano. You need to go ahead and take the armor of faith. Y yo no sé cuál situación estás viviendo hoy, actualmente. I don't know what situation you are facing. Ármate de fe. You need to go ahead and put the armor of faith. You need to go ahead You need to go ahead and put the armor Gracias.